y pude cantar como nunca he cantado antes y fue muy emocionante sentir eso sentir que fui asistido fue de hecho un milagro no tengo ninguna duda Beto Cuevas revela que le pasó un milagro en el escenario el cantante asegura haber vivido una experiencia única durante una de las funciones del musical jesucristo superestar algo que recuerda con asombro y cariño Beto Cuevas confesó que todo ocurrió un día en el que estaba completamente afónico por lo que se aferró a la fe para que dios tomara el control y su voz estuviera de vuelta que fue un día que amanecía afónico y que después de haber visto al médico y que él me haya dicho que probablemente no iba a estar bien ese día me entregué a mi creencia a mi fe de hecho afirma que en dicha oportunidad pudo cantar como no lo había hecho antes un momento muy emocionante por lo que sin duda alguna lo considera un milagro y pude cantar como nunca he cantado antes y fue muy emocionante sentir eso sentir que fui asistido fue de hecho un milagro no tengo ninguna duda fue durante la función que ofrecieron a la arena monterrey donde el intérprete vivió este suceso que marcó su fe y creencia para siempre lo que pasa es que con una persona que escucha esta historia puede decir ah bueno se sugestionó yo sé perfectamente como como soy cuando estoy afónico y sé que una afonía por más remedios que tomes no se cura en tres horas cuevas asegura que protagonizar esta puesta en escena y dar vida a jesucristo cambió radicalmente su forma de ver la vida pues aunque creía no lo practicaba al 100% yo siempre he sido creyente no muy practicante para ser honesto pero creyente en fin de cuentas según la prensa mexicana el líder de la banda la ley explicó que desde el momento que lo invitaron a audicionar sabía el gran reto que enfrentaba y que hoy no se arrepiente de tomar sostuvo que hubo momentos de inseguridad y de miedos de pensar que no sabía si iba a llegar a esas notas o si lo iba a hacer bien pero experimentar y salir de su zona de confort lo ayudó a crear colateral disco en el que incluyó el tema gex semaní el álbum que incluye seis temas inéditos y cinco éxitos de su repertorio refrescados por la participación de intérpretes como el y guerra y maría josé ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues